Recuerda mi lado No necesito virgo No hay paquete, cero kilómetros Para que ladilla marico Tenemos que avanzar hasta Es que no hay casas No hay casas marico Vamos a tener que esperar que el gas se cierre Y hay pendientes con esta Con esta gente y ganar Gente en la policia, gente en la policia Ahí viene Viene para nosotros Si Es uno solo No lo veo marico Va por aquí Va a entrar Va a entrar la casa a la derecha Tengo uno aquí conmigo Tengo uno aquí conmigo Tengo uno aquí conmigo Muerto, Team White Me dio un sniper y no era el que yo marque Me dio otro ¿Sabes de donde? De justo al frente de la ventana marico Pero no paso, va y me va a volver a dar ¡Opa! Coño de su madre ¿De donde? De la ventana Al frente, de atrás La parte de atrás ¿Que es la parte? ¿De donde venimos? De por aquí No logro verlo El bicho es bueno Viene un bicho corriendo Viene alguien corriendo Viene alguien corriendo No lo veo Ya lo vi al tipo Ya lo vi Marcel si me puedes levantar Me voy a echar para atrás Coño de la madre estoy trancado aquí Me voy a acostar aquí arriba Para que no me vean Ya lo vi Está acostado aquí marico Justo ahí donde puse la marca Bellino Está acostado ahí el mamagüevo cagón Voy a bajar rápido Me va a curar Voy a salir para ganar la posición Voy a salir por atrás Listo Avisame entonces Ok Lo veo El gas se lo debería estar comiendo Que no lo voy corriendo Se le corrió antes que vea Me está disparando Me está disparando Sigue estando ahí Me están disparando abajo Coño de su madre Me están disparando abajo también Abajo tenemos gente Ya me maté uno Ya me maté el de abajo Uno de abajo Salí Coño Marico están al lado de la casa Al lado de la casa están Están en el pecho Están en el pecho Están en el pecho Están en el pecho Vamos a acercar el carro Cubrime ¿Te puedes levantar? No, estoy muerto Estoy tumbado No tengo ser rivales Era uno solo, Abelino Era uno solo Papi, pero te estás cubriendo Del lado equivocado Te tienes que cubrir aquí Ven acá No vivo Me mata a mí de ese lado Ok Me cubro Ya me agarré el cubo No tengo Ahí hay una caja, Marico Si quedo Una caja no Ok, Marcelo hay que movernos Espérate un segundo Ya viene el caja Vamos ya, vamos ya No podemos esperar Vente, 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 vente Estamos muy cerca de la zona de seguridad Ah, están disparando No sé que es la torre No sé que es la torre Creo que es la torre Aquí Aquí sí nos jodimos, Marcelo En esa casa debe haber gente, Marico Vamos a pegar a la pared de la torre No, exacto Esta pared que está aquí abajo Venga, yo iría a la otra Dale, pues dale Dale, dale Tú ves para adelante y yo veo para atrás Estoy viendo para la torre A ver que no venga nadie arriba Ahí están ahí arriba Mierda, de atrás De atrás De por allá ¿Dónde es atrás? ¡Cielo! ¡Marcelo! ¡A tu espalda! ¡Mira, viene ahí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ese! Ya lo mató, lo mató a alguien No, lo mató a alguien Yo no, weón Apúrate que viene gente del lado del círculo ¿A quién le disparaste? No, estoy caminando a alguien ahí Están por ahí, weón Acabo de tirar un air strike en esa esquina No, 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 no No, no, no 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 Tiene que salir ahora Voy a empujar a la piedra esta, Avelino Eh, Marcel, perdón Hay que pegar la torre Eh, quedan dos Hay uno, hay uno Avelino, hay dos a la derecha Tenemos dos aquí a la derecha Perdón, eh, Marcel Estoy en el techo, estoy en el techo Se están disparando, se están disparando Se están disparando abajo, marico Son tres, marico Se están disparando entre ellos Only five left Coño, el gas me está empujando pa'lante Vos me van a joder, arriba Estoy viendo pa'l techo Papi, ya el tipo salto, está detrás de esta pared que está aquí Heading there Probablemente quedan tres Cuidado El gas se va al círculo, mira Derribado y muerto Marcel, cúbrete, cúbrete, cúbrete Estoy en el techo, no tengo Avance, avance, avance Estoy bien ahora Está aquí, está aquí, está aquí, frente a mí ¡Claro, vieja! ¡Sí! ¡No joda! ¡Puto ayúd! ¡Puto ayúd! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja!